¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Anochece que no es poco. ¡Buenas noches! ¿Cómo es? ¿Bien? ¿Todos bien? Bienvenidos, como digo, a un programa más de Anochece que no es poco. Hoy tenemos nuestra cuarta edición y venimos con ganas de pasarlo muy bien. ¿Vosotros? ¡También! Pues entonces recibamos ya a nuestro primer invitado. Es una de las personas más populares, queridas y respetadas de nuestro país. Y ha conseguido que él mismo sea todo un icono, una referencia y su nombre es Rapel. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos. Gracias. Toma asiento. Más para acá, más para allá, más cerquita. Ponte cerquita, ponte cerquita. Que oye, para mí es un orgullo, para nosotros es un orgullo que estéis aquí. Estoy feliz. Lo primero, felicitarte. Personaje del año. Premio que te acaban de conceder en las revistas Caparate, si no me equivoco, en Andalucía. Además en un sitio... Hay un sitio precioso. En el Palacio de Dueñas, el Palacio Residencia de la Duquesa de Alba. Casi nada. Que no se abría desde, bueno, pues el último acontecimiento, cuando ella se casó con su último marido, con Alfonso. Y desde que ella se ha muerto, el palacio estaba cerrado. Se ha abierto con una fiesta de gala y para entregar un grupo de premios a gente muy premiada, muy merecedora de ello. Pero el último premio era Personaje del Año. Para mí una sorpresa, porque con tanta gente que hay en este país, con mucha popularidad, con mucha, con una trayectoria profesional enorme, se le ha elegido el Personaje del Año. Bueno, pues fue muy emotivo, muy bonito. Yo tuve unas palabras de recuerdo para la Duquesa de Alba, que lógicamente ese palacio está emprenado de ella. Y bueno, pues en esa noche tan especial estaba uno de sus hijos presidiendo la gala, Cayetano. Y yo, pues comenté, hice unos pequeños comentarios acerca de la amistad que yo había tenido con ella en mis años de modisto, que yo le hice mucha ropa. Como tarotista y vidente, a ella le encantaban estos temas. Entonces, en alguna ocasión le había echado yo las cartas. Y curiosamente ella siempre me preguntaba, era muy madraza, pero sobre todo por Cayetano. Ella siempre era, a ver cómo vamos a hacer, cómo es Cayetano. Era su ojito a derecho Cayetano. Y entonces yo lo comenté y entonces él se emocionó en un momento de las palabras que yo tuve de su madre y de él. Se levantó, me abrazó, me dio dos besos, bueno, la gente puesta en pie. Fue muy bonito, un acto precioso. Un momento muy emocionado. Precioso, muy bonito. Oye, ¿cuánto tiempo llevas siendo tu personaje popular, famoso? Bueno, conocido muchos años. Porque, bueno, pues también un poco, mi profesión es una profesión un poco rara, extraña. A la gente le da curiosidad. Después piensa que yo rompí moldes porque fui el primero que empecé a hacer horóscopos. Hace los años mil no habías nacido tú, ni los que están aquí, ni los que están en casa, casi. O sea, como decía aquel, yo soy de la época de Napoleón, no sé, tengo muchos años. Y, claro, cuando yo empecé a hacer horóscopos, vaticinios, pues, claro, a la gente a aquello le llamaba mucho la atención. Y luego, pues, mi indumentaria, pues, he creado un estilo. Y, bueno, y sobre todo lo que sí puedo decir es que desde un principio he tenido mucho cariño de la gente. Me siento muy querido, me siento muy integrado con la gente y para mí creo que eso es una satisfacción. Y ahí tienes ese reconocimiento. Uno más. Pues uno más porque, además, te puedo decir, yo estoy un poco vinculado a Aragón porque la madre, la familia de mi madre, eran de Aragón. Mi abuela era de Zaragoza. Y todos los nietos, que hemos sido 18, 18 primos hermanos, pues, mi abuela nos trae, vivíamos en Madrid, toda mi madre, sus hermanas, todas vivían en Madrid. Pero, nieto o nieta que nacían, nos traían a pasarnos por la Virgen de Pilar. ¿Qué tendrá la Pilarica, eh? Y yo estoy pasado, tengo unas fotos preciosas de pantillas, me pasaron por la Virgen de Pilar. Y luego, cuando hice la primera comunión, mi madre quiso pasarme también vestido de primera comunión. Me vestí otra vez para pasar por delante de la Virgen de Pilar. Y para mí la Virgen del Pilar y Zaragoza, pues, es mi infancia y mis raíces. Ole, tú no sabes lo felices que estás haciendo a gente que ahora mismo lo está viendo. Porque la Pilarica es un icono, no solo de Zaragoza, es de todo Aragón. Yo, para mí, yo es que, te voy a decir, yo soy muy de la Virgen, yo soy muy mariano, tengo incluso un libro. Uno de los libros que más he vendido en su momento, hace años, publiqué varios libros con Editorial Planeta, con temas de hoy. Y uno de los libros es Mis vírgenes favoritas. Entonces, hice un resumen de las vírgenes más populares, más famosas del país. Lógicamente, un capítulo especial para la Virgen del Pilar, con sus tradiciones. Y entonces, bueno, ese libro a mí me dio muchísimo éxito. Ese libro lo presentamos en Madrid, que la madrina de ese libro fue Florinda Chico, en una fiesta maravillosa. Y ese libro se vendió muchísimo. Pues, libro, modisto, empresario. Bueno, futurólogo no es algo que te guste especialmente la palabra. Bueno, sí, bueno, en realidad es que, claro, adivinas el futuro de la gente. Hombre, es lo más, es que yo, cuando me dicen, adivido lo de vidente, parece que es que vas como de prepotente. Es decir, es que soy vidente, parece que tú, porque lo vidente, los personas que tenemos ese cierto don, también nos equivocamos. O sea, todo no lo vemos. Entonces, salir de yo soy vidente, parece que es un poco, eso lo tiene que decir la gente. Pero bueno, mi profesión, astrología, astrólogo, porque estudié astrología para hacer cartas astrales, horóscopos. Entonces, es una profesión muy bonita para mí, me ha dado muchas satisfacciones, porque te permite, primero, entrar en el corazón de las personas. Cuando yo tengo una consulta particular, piensa que la persona abre toda su intimidad. O sea, le estás descubriendo, pues, sus vivencias más, lo más bonito, lo más divertido, lo más trágico, todas sus experiencias de su vida. Lo más oscuro. Y la gente, pues, en muchos momentos te pide ayuda, porque hay mucha gente que se encuentra en situaciones de confusión, de duda. Y entonces tienes la responsabilidad de intentar ayudar a esa persona para encauzarla al éxito, a la felicidad, a la dicha. ¿Cuál es la pregunta estrella? ¿El amor? ¿La salud? ¿Trabajo? Yo te voy a decir, bueno, la salud, claro, a todo el mundo le preocupa muchísimo la salud. Sí. Pero estamos en unos momentos, la cosa ha ido cambiando. Antigua, antes la gente era más de, solo la salud y el amor. El amor siempre le ha importado mucho a la gente, pero ahora es mucho el trabajo y la economía. La gente está muy preocupada por el trabajo y la economía. Y te voy a decir, las personas mayores, ya de una edad, pues, como de la mía para adelante, la pregunta clave es si se van a ver al final de su vida solos. El abuelito y la abuelita no están solo para ser la tata o el tato del niño. Hay que ayudarles, respetarles y valorarles y, sobre todo, mirar por ellos para que el día de mañana no se encuentren solos, que sepan que esos nietos sepan valorar a ese abuelito y se encuentren unidos. Eso es muy bonito. Sin duda. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, tú has conocido a todo tipo de personas porque, lo que tú dices, es una vida muy intensa, muy vivida, por muchas experiencias. Es que hay familias, claro, por mis años, que ahora estoy tratando a la sexta generación. Fíjate tú. Se han conocido a los bisabuelos. Pues te hago, por ejemplo, el caso de, sin embargo, la familia real española. Yo conocí y traté a la reina Victoria Eugenia, que ahora visita en Lausana. Era clienta de mi abuelo, cuando mi abuelo era peletero y tenía una peletería de lujo. Es de ahí donde viene Rapel, porque tu nombre es Rafael. Rafael y las dos P's son mis apellidos. Paya Pinilla. Exacto. El origen del Pinilla, de Aragón, precisamente. Ahí viene, de Zaragoza. Entonces, yo traté y conocí a la reina Victoria. Conocí al hijo, al conde de Barcelona, a la condesa de Barcelona, que durante muchos años, hasta que se murió, le hice la ropa. Al final le acababa haciendo hasta las batas de casa, porque decía que yo le hacía hasta las batas más cómodas. Le hacía toda la ropa. Y era una señora encantadora, divertida, sencillísima, un encanto de señora. Después he conocido a don Juan Carlos, al rey mérito. Mirad, estamos viendo ahí una foto tuya, pero sois amigos. Bueno, eso coincidimos en una cena en Lucio, un restaurante muy típico de Madrid. Y él, una persona encantadora, sencillísima, porque es una persona muy campechana y muy de acercarse a todo el mundo. Muy rocero, ¿no?, que decimos en esta tierra. Muchísimo. Después ha reconocido a su hijo y ahora estoy viendo a las pequeñas. O sea que son seis generaciones que los he tratado. Pero es que me pasa con muchas familias. Que conocí a la bisabuela, porque ahora yo pienso que yo estoy metido en el mundo de la costura, en el mundo de la moda. Mis padres tienen un negocio de tejidos y modas en Madrid. Entonces yo nací en ese negocio. Y yo ya con 13, 14, 15 años estaba en el negocio metido. Yo empecé a trabajar con Valenciaga con 16 años. Claro, es que tú tienes una vida, vamos, es complicada. Las señoras que iban a Valenciaga, les hacía mucha gracia que yo salía con él a probar. Porque Valenciaga a mí me quería como si yo fuera de su familia. Porque es que él era íntimo amigo de mi abuelo. Y entonces yo salía a probar y me decía, ven, ¿qué vamos a...? Y salíamos a probar los vestidos sobre las modelos. Y él me enseñaba a coger los alfileres, a coger los dobladillos. Es que me dio un maestro de Valenciaga. Para mí era como mi otro abuelo. Era conmigo mi otro abuelo. Pero claro, yo estaba en los probadores, pero yo tenía 16 años. Y entonces allí iban señoras que, claro, imagínate, señoras que en aquellos momentos tenían 40, 50 años. Y yo con 16 años ya estaba allí. Entonces, en el negocio de mis padres, aquellas señoras de entonces, que vinieran a comprar la ropa y a comprarse los tejidos, yo estaba atendiendo con mis padres y yo estaba allí brujuleando, recogiendo las telas, y yo tenía 16, 17. Aquellas señoras, claro, imagínate, ahora no pueden vivir, claro. Porque si a mí me llevaban 40 años, yo tengo 72, tendría 120, claro. No existen. Pero yo las he tratado. Yo las he conocido. Y ahora me pasa que veo a gente que de repente me dicen, Rafael, ¿por qué tú? Mi abuela te quería mucho. Y digo, ¿pero quién era tu abuela? Fulanita. Digo, madre mía, tu abuela, claro. Y esa señora ya tiene 40, 50. Y me habla de que su abuela me conocía. Y claro, hay gente que se queda alucinada y dice, ¿pero cómo vas a conocer a tu abuela? Digo, pues sí, porque yo ya estaba metido en la sociedad con 16, 17 años. Yo no sé, aquí, no sé si, fíjate, personajes históricos también tenemos aquí, ¿eh? Nosotros. O sea, gente que, yo no sé si tú has coincido alguna, ¿tú has coincido con Agustina de Aragón en alguna ocasión? Hombre, con la del cañón, no. Con la del cañón, no. Casi, casi. No, 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 pues es que está aquí. Está aquí, mira, mira. Agustina. ¿Qué tal? Hola, chiquita. Muy bien. Hola, buenas tardes. Un trapeo a la Agustina de Aragón. Encantada. Un placer saludarte. Igualmente. Hola, vengo indignadísima hoy. Y me siento. Pero, ¿qué pasa últimamente, Agustina? Hombre, a ver, lo que está pasando no es normal. Lluís, por favor, yo vengo con una indignación. A ver, ¿por qué? De verdad, porque no me puedo creer que yo me pegará años y años luchando ahí en el siglo XIX defendiendo a la España de los hijos de la República Francesa. Sí. Y ahora, vengan aquí, quieran mandar la República Independiente aquí en mi propio país. Es que no me lo puedo creer, de verdad. Ya, ya, ya. Es que me estoy indignando una barbaridad. Es que voy a coger el cañón y me voy a poner a la taña en la Zosad y estoy sin eso. Una mala leche. Ay, por favor, ¿qué estoy viendo? Ay, Junquera, ¿qué poche de amor? Me estoy volviendo, me estoy marriendo. Sí, sí, están aquí, seguro. No, Agustina, hombre, no. Cienta, Agustina, cienta. Ay, me dreme. No, cálmese, cálmese. Me tengo que calmar, me tengo que calmar. Que a ver, que yo le veo la razón, ¿eh? Es verdad. Pero tendrá que calmar, sí, ¿eh? Sí, me tengo que calmar. Pero si no, mira, me traigo aquí porque yo empiezo, cojo esto y mira, raca y prendo todo, ¿eh? También te lo digo. Ah, eso sí, visto lo visto, yo creo que, bueno, me voy también a declarar independiente. Quiero la independencia. ¿Cómo? Sí. ¿Pero cómo se me va a independizar usted? De este programa, ¿eh? De ti, Lluís. Me quiero independizar de ti. ¡Oh! ¡Que ni que nada! ¿Qué dicen? Pues es que yo, vamos a ver, a mí siempre me han dicho, donde fueres, haz lo que vieres. Pues yo vine aquí y me volví una cabellona, como ustedes. Pues ahora me quiero independizar. Hombre, yo quiero mi propio programa, mi espacio. Le das futuro a la pelas, esa idea. Y te lo mereces, ¿eh? Ah, que me lo merezco. Tú tienes personalidad suficiente para ello. Por supuesto. Pues me gustó, buen abogado. Muy bien, menos mal, gracias. Claro que sí. Que te quemo el plato, ¿eh? Que no, hay que dejar, dejar, dejar. Y no es mal, repel. Si realiza su programa, me invitas que vengo yo a darte fuerza para el primer programa. Veas, va a ser mi invitado especial. Tú, yo, por la perispos, el mío será repel. Hala, ya tengo personaje. Y hablaremos de nuestras batallitas. Ah, hoy hablaremos. Y de nuestras cosas, que tú no has de hablar. Como yo. No sabes. Yo cojo la directa. Pues yo también. Hala, pues nos podemos irnos a irmecharradas. Hombre, Agustina, que estoy... Ay, por favor, que los he vuelto a ver. Sí, seguro, que están ahí. Que estoy viendo, hay un que me persiguen. Claro, como no me quiero ir con ellos, me persiguen. Ay, que me estoy mareando. Que no, tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, pues sí, me voy a tranquilizar. Venga, sí. Sí. Y de verdad, repose la idea de independizarse. ¿Qué es el cuarto programa? Yo le estoy cogiendo mucho, cariño. Pero es que yo también quiero mi mesa, con una silla en forma de cañón. Ay, por cierto, el cañón. ¿Qué ha pasado con el cañón? Es que hoy he venido con el cañón. Sí. Con el grande. Sí. Y lo he dejado ahí fuera. Sí. Qué mal, está por aquí para aparcar, lo digo, ¿eh? Sí. Tanta casa y tan poco aparcamiento, no lo entiendo. Es que tenemos el tranvía ahí. Claro, esa cosa fea. Uy, no lo voy a hablar. De eso yo no voy a hablar, que no me toca. Entonces, lo he percao. Y como venga la policía, que ahora están todas las furgonitas por ahí. Pim, pam, pim, pam. Que a mí eso me gusta, ¿eh? A mí me molaba que de la... Pero por si a queso no se vayan a llevar mi coche. Vale, vale. O sea, mi cañón. ¡Uy! Eso te voy a decir. El cañón no te lo he llevado. Que los estoy viendo todo el rato. Me estoy poniendo mal o algo. Venga, nada, pues tranquila, Agustina. De verdad. Por si a queso. Esto son cosas de estas... Un ritual. Rituales. Muy bien, claro. Como me gusta la polvora, por favor. Es que me pone una... Agustina. Me encanta. Sí. Bueno, pues nada, que me voy a ir. Oye, Rafael. Ha sido un placer. Encantada. Gracias, Agustina. Está conmigo, ¿eh? Mucha apuesta. Chao, chao, chao. Oye, estás muy guapo. Sí. De verdad. Es la primera vez que me he echado un piropo. ¿Sí? Sí, porque siempre tiene un pero. Pero yo esta vez ha dicho no, me ha dicho que me veo guapo y ya está. Muy bien. Oye, hablando de ver, ¿el futuro se puede ver? A ver, yo he leído por ahí que se puede leer el futuro, por ejemplo, en la aureola de lo que es el pezón. ¿Se puede leer ahí el futuro? ¿En serio? Ahí se puede ver relacionado con la vida sexual de la señora o del hombre. Ah, ah. Es que, mira, te voy a decir ahí. Concretamente, vamos con nombre. Sí. Y, digamos, pues, de alguna manera catalogados. Sí. Tres mil formas diferentes de adivinar futuro. Distintas mancias. ¿Y eso qué es pezonología? Bueno, se puede ver por los pezones, por las manos, por los pies, por los lunares. Es verdad, ahora que dice lunares, es verdad que un cantante muy famoso, mundialmente, mundialmente, vale, y lo sabes, te dijo, léeme... Eso no me lo han propuesto muchas veces. Léeme el futuro en la bayoneta. Ahí, sí. Porque me dijo, porque yo creo que ahí es donde yo tengo futuro. No, no, no. Es un... Bueno, futuro ha tenido. Pero vamos, que sí ha tenido, totalmente. O sea, también ahí se puede. Bueno, sí, hay una forma adivinatoria, efectivamente. Es que todas las partes del cuerpo humano se pueden interpretar los lunares. Hay hasta libros escritos sobre lunares. Y luego, después, esa emancia, mira, cuando yo estuve haciendo el tómbola durante siete años, cada semana... Claro, que volvemos también, es que hay personajes religiosos de éxito. Cada semana hacíamos una forma adivinatoria distinta. Los siete años, cada jueves, hice una forma adivinatoria y no repetimos. O sea, se puede adivinar por las vísceras, por las piedras, por el tabaco, por la huella, por la arena, por el fuego. Por las hojas de laurel, por el crepitar del fuego. Hay cantidad de formas adivinatorias, muy curiosas algunas, raras, menos conocidas por la gente. Muchas de ellas tienen que ver con los rituales afro-cubanos y con las magias brasileñas. Una. Improvisa una aquí. Una. Pues mira. Esto ya lo habíais hablado. Esto ya lo habíais hablado. Vamos a ver, vamos a hacer una. A ver. Con el respeto de la audiencia y del público, descástate el pie derecho. Y lo pones aquí. ¿En serio? Sí, sí. ¿En serio? ¿El pie? Voy, voy, voy. Quítate el zapato, el calcetín, claro. Espera, verá. Además tengo un calcetín bien mono. No, no, pero es que vamos a leer la planta del pie. Es leer la planta del pie. ¡Ah, la planta del pie! Claro, igual que se lee la planta a la mano, se lee la planta del pie. ¡Ay, señor! Claro. Espérate. Y hay gente, tú sabes que en televisión... Estoy aquí limpiándome el pinrel. En televisión, en aquel programa de tómbola, leí la planta de los pies a la chunga. Porque la chunga, el arte más grande que ella tenía era una bailarina que bailaba descalza. Una bailadora. Y claro, para ella, los pies era la parte más importante de su organismo, principal. Y la ley de la planta del pie. Te pongo el pie aquí. Claro. Hay, por favor, un primer plano de mi pinrel. Primer plano de tu pie. No, no me lo muevas porque lo arrugas. Mira, tú todo lo que te propones... Sí. Vas derecho, derecho, derecho a por ello. Nadie te pone... O sea, te gustan, aunque sean los caminos más difíciles, como tú te lo propones, tienes una línea que vas saltando los impedimentos por ti mismo. Ajá. Eres como testarudo, testarudo. Sí, sí, ahí soy Aragones, sí, ya te digo yo que sí. Y lo que consigues... Bueno, eso es tener personalidad. Sí, sí. Entonces, consigues lo que te propones, pero necesitas tener la parcela de tu familia que te ayude. Sí. O sea, para ti tu respaldo es tu familia. Entonces, teniendo la seguridad que te da. Por lo menos, tu familia, desde siempre, ha querido en ti. O sea, hasta de jovencito, si tú decías, pues yo quiero ser artista, pues tu familia te apoyaba. Qué orgulloso es de ello. Yo quiero hacer... Si yo saldré, imagínate que haces tú de pequeño y dices, pues yo algún día saldré en la radio, en la televisión. Tu familia te aplodía y te apoyaba. O sea, ¿te han apoyado? No, claro, no. Hay mucha gente, muchos chavales que quieren decir, voy yo a hacer esto y la madre le pareció, anda niño, que estás cargado de cuentos, de tonterías. A ti te ha apoyado tu familia muchísimo. Y siempre, todavía, todavía no has llegado ni a la mitad de donde vas a llegar. ¿En serio? Sí. Tú tienes un camino, tienes que... O sea, vamos a ver. Hay como un mola eso, sí. Tú vas a salir con... Tú vas a salir. Claro, hombre, yo soy un tipo de muchos sueños y muchas veces. Entonces, toda la gente que trabaja contigo hablará de ti muy bien. Es muy curioso porque una persona que tiene que ver con el mundo artístico y el mundo de la comunicación, generalmente se levantan envidias, zancadillas, la gente como que te da de lado. Al revés. A ti, la gente que trabaja contigo habla bien de ti, productores, colaboradores, gente que trabaja... Y ellos como que te apoyan, te van a reclamar, te van a dar suerte. Voy a dejar ahí, Raper, porque de verdad es que me estás diciendo tanta cosa buena que no quiero que llegues a lo que no sea tan... ¡Ay, qué bien! Eres curiosa esa tenacidad que tienes, esa tenacidad que te lleva a tener éxitos profesionales, yo diría merecidos. Muchas gracias. Porque tú pones toda la carne en el asador, cuando haces algo lo haces con intensidad, con dedicación, con mucha voluntad y entonces por eso va sembrando gente, pues público que te quiere, colaboradores que te quieren, productoras que te quieren, pero todavía no has llegado a la mitad de lo que vas a ser importante y con muchos premios. Bueno, muchas gracias, pero fíjate, me decías hacer algo con otro, yo quiero hacer algo contigo aquí. Mira, tengo un futbolín ahí y tengo a dos, pero dos personas del mundo del deporte de esta tierra que nos apetecía mucho recibirle también aquí. Entonces, si te parece, ¿les echamos una partida? ¿Les echamos un reto tuyo? Bueno, yo de futbolín ni idea, pero bueno. Tú no te preocupes, Ester Suyastres y Andoni Zedrún. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Rafael, Ester, Andoni. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Hola, Ester, ¿cómo estás? A ver. Vamos a ver aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Oye, me encanta tu camiseta, ¿eh? Mira qué camiseta más chula lleva Ester. Vente, Rappel, vente a ti conmigo. ¿Tú dónde juegas mejor delantero? Yo, fíjate, me da igual delantero que trasero. O sea, para mí, fatal. Fatal siempre. No, no, Ester está lesionada, así estamos con pecho. Venga. Yo para el deporte... Pero el deporte es del Atlético de Madrid, ¿no? ¿Eh? ¿Eres del Atlético de Madrid? No. He hecho una obra de teatro que estaba vinculada con el Atlético de Madrid. Exacto. Ah, pues es que entonces el chivatazo no ha sido... El chivatazo ha sido yo... Yo incluso la obra de teatro no la voy a destrozar, porque la gente se luego va al teatro a verla, que vamos a hacer gira y vamos a volver otra vez con la misma obra, el secuestro del Adivino, está muy vinculado en que yo en escena, en el teatro, hago una magia para que gane el final de una liga y al final gana el Atlético con la magia que yo hago. Pero es muy divertido, al público se lo pasa bomba con la obra. Pero por eso, en esa ocasión, sí soy del Atlético. Yo soy de todos. Es que a mí el fútbol no me gusta. Tú sabes que no he estado nunca en un partido de fútbol. ¿Nunca? Bueno, pues yo en un fútbol... Creo que soy el único español que nunca ha estado. Pues tienes que ir a ver un día... Mira, el Zaragoza este año es muy bien, el Huesca muy bien también. Pero el Zaragoza Club Femenino, que ya es la portera. ¿Qué te ha pasado en el dedo, por cierto, Esther? Pues una fractura entrenando el viernes pasado. Ah, si es que lo damos todo. Pues esta niña es muy positiva, o sea que me extraña... Ella tiene que poner de su parte... Ella es una mujer positiva, con lo cual me extraña que la cosa vaya mal. Y un ritual para... Sí, lo que ha dicho de con la magia ganar ligas, eso me interesaría. Sí, eso te interesa. ¿Un ritual o algo? ¿Y la magia para que el Zaragoza suba a primera? Bueno, ya te diré alguna cosita que podemos hacer para ayudarnos. Para potenciarlo, para que salga. Venga, vamos a dar. De hecho, Andoni, tú que además... Que yo sé que tú lo firmas ya. Un derbi en primera... A ver. ¿Me cachis la mar? A la ya. Un derbi Huesca-Razagoza en primera, ¿qué? ¿Cómo lo verías? Me encantaría que estuviesen los dos. ¿Eh? Ahí ese derbi... Ese derbi... Pero en segunda, ¿eh? No, no, no. En primera, en primera. Es que dicen el derbi. Yo creo que es un derbi. Porque el Atlético y la Real Sociedad es un derbi. Claro. Pero que son de dos provincias diferentes. Pero el Huesca yo creo que la Real Sociedad es un derbi. Es que tienes un derbi de hermanamiento. ¿Cómo va la temporada, Esther? Bastante mal, la verdad. ¿Han empezado ramos, no? Sí, tenemos un puntito de seis partidos que llevamos. Sí. Y tenemos que levantar ya, como sea. Oye, tú utilizas algún tipo de... Antes utilizabas un amuleto, ¿no? Sí, antes... Porque es tu segunda etapa en Zaragoza. Sí, correcto. Ya estuve aquí hace dos años y sí que utilizaba un ojo turco. Un ojo turco. Rapel, es buen amuleto. Bueno, el ojo turco es para quitar el mal de ojo. O sea, para alejar el mal de ojo. Porque si alguien te desea energías negativas, alejarlas. Sí. Pero yo no creo que a esta niña ni al equipo le deseen energías negativas quienes puedan tener un poco de envidia. Bueno, el mundo del fútbol es muy malo, ¿eh? ¿Tú crees cómo eres? Pistis. A ver qué pasa con los pistis. Cuéntame. Los pistis es como los peces en la pecera. Van para acá, para acá. O sea, pueden ser los más depresivos. O sea, ya de repente, como se angustia y se ponga nerviosa, se baja, se baja, se hunde, se va por abajo. O sea, como que se quiere perder, que no la vean desaparecer. Pero luego, de repente, cuando ella se crece, se crece, se crece como el pez que sube para arriba en la pecera. O sea, entonces tienes que tener más confianza en ti misma, seguridad en ti misma. Pues si yo tenía un amuleto y lo ponía aquí en la muñeca... ¿Y qué era? ¿Y sabes qué era? Que tú has comentado, una cinta de la pilarica. ¿Una cinta de la pilarica? Sí, sí, siempre. Es que eso es un amuleto de protección. Y siempre el mismo color. Claro. El azul. ¿Tú qué horóscopo eres? Géminis. El azul te va bien, pero para Géminis mejor amarillo. No, amarillo me quemaron un jersey porque la cagué en un partido. O sea, el... No, perdona, perdona, pues para Géminis. No, no me vengas el amarillo... Para Géminis. El amarillo ni... No, déjalo. Eso sería una casualidad. Mira, el amarillo es el símbolo del oro. Sí. Y entonces es fuerza. Y para el signo, para Géminis, es un color de suerte que ha hecho un oportuno. Bueno, una vez tú, él hizo un partido horrible en español y al día siguiente fui a buscar el jersey y el pantalón y estaba quemado orden del que fue presidente, que era Zao y del utilero, que era un superficción. Para ti fue negativo, fuera mejor. Pero Marillón... Fuera. Y para Pisces, ¿qué color? Iría mejor para jugar. Para Pisces en los azules, claro. Bueno, Mar. ¿Eh? Ya te dejaré la vuelta. Para Pisces en el azul claro. La tengo guardada, ¿eh? Claro, es que no tengo camiseta azul clara. Ya les voy a decir que me hagan una. Hay que hablar con la gente del equipo y que te pongan una camiseta azul clara. Vale, porque tú además, Esther, tú eres guardameta en el equipo femenino, pero además estás en Zaragoza estudiando veterinaria. Sí. Y tocas el piano. También. Y vamos, mujer inquieta, ¿no? A ver, yo tengo claro que estoy, bueno, tengo los estudios en preferencia al fútbol, ¿no? Sí. Y estoy aquí porque puedo compaginar las dos cosas. Ya tuve una época aquí, dos años, y me fui a Valencia, pero allí no hay facultad privada, perdón, pública, solo hay privada y no me fue muy bien la cosa. Así que estoy aquí precisamente para poder compaginar las dos cosas que me gustan. Y a gusto, que a Zaragoza te gustan. Sí, me gusta mucho la ciudad, la gente, me gustan las ciudades pequeñas, poderme mover bien. Oye, ¿tú qué sigues? ¿Qué sigues el fútbol? Bueno, tú sigues el deporte. Andoni, o sea, Andoni es una institución aquí. Andoni es bilbaeno de nacimiento, pero... No, no me insultes. De Durango. Cuidado. Es durangués de nacimiento, pero lo hemos fichado para acá. Son unos chimbos, lo llamamos a los de Bilbao unos pájaros porque son un poco fantasmas. Y los de Durango, los de Pueblo, somos... ¿Sabes qué tú se ve tan bien allí, no? No lo sabes. Ya lo sé, pero me da igual. No tienes ningún problema. A ver, métete tú con Andoni y con la grande. No, no, pero ya están con los chimbos. No, lo que quería preguntar, Estén, es primero, ¿qué portero te gusta más en la Liga Española? Y luego te voy a decir, tres porteros, ¿qué cualidad para ti son los que más te gustan? A ver, a ver, primero, ¿qué portero te gusta de la entrevista? Yo, que soy de los principios del 90, me fijé más que era esa época en la que empecé a jugar al fútbol. Me gustaban tres porteros. Me gustaba Cañizares, en la época del Valencia. Me gustaba el Mono Burgos, de Atleti. Todos estos falarios, ¿eh? Sí. Y después Valdés, Fíctor Valdés. Víctor Valdés. Porque él sí que le seguí más la trayectoria de cuando debutó y hasta que se hizo portero maduro y tal, y me gusta mucho. Para mí, el que más me he fijado, quizás. Muy bien. ¿Qué tal la afición aquí, en Zaragoza? Bien, exigente. Exigente. ¿Juegáis en el Actur, no? Sí. En la federación. Allí, sí. Sí, viene mucha gente, ¿eh? Es de las aficiones que más gente viene a apoyarnos. Pues venga. Oye, y una pregunta. Tú que has estado mucho en Marbella. Yo le conocí como presidente a Jesús. Jesús Gil. ¿Cómo era Jesús Gil? Encantador. ¿En contacto directo? En contacto directo. Porque te llamaba bien con él, ¿no? Un hombre simpaticísimo. Conmigo fue una persona encantadora. En una fiesta que organizó una noche a Jesús Gil, había contrata. De las tantas. De las muchas. De las muchas. En su casa, en su casa éramos mil personas, en aquellos jardines en Villa Ángeles, que el edificio existe. Entonces, en ese jardín, contrató a Lola Flores, que para descanse, para que actuara con su cuadro flamenco. Y Lola Flores, esa noche, estrenó los tanguillos de Rapel. Una canción que me dedico a mí, que yo la tengo grabada, preciosa. Y se estrenó en una fiesta, en una noche de gala, que organizó Jesús Gil. Bueno, las fiestas que daba. Es que esas fiestas de Marbella ya no vuelven. Pues yo os voy a dejar aquí, hablando de las fiestas a los tres, agradeciéndonos realmente a Andoni. Tenía que venir un día ahí, al sofá. Que sabes que me gusta hablar contigo. Esther, ha sido un placer. Que vale muy bien. Rapel, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Me gustaría decirte muchas más cosas. Y yo tener ese tiempo. Claro. Gracias de verdad. Antes de marcharme, quiero pedir a producción, por favor. Ahora hay una cosita, hay una cosita antes de marcharme, que te he traído para ti. O sea, ya me has leído el pie y me has traído algo también. Bueno, bueno, eso para ti. Ábrelo. A ver, lo abro. Regalito, regalito. Claro. O sea, para que lo tengas en tu casa. Qué bonito. Es una espiral, es una espiral de energía. Es un amuleto para que esa energía venga a tu casa y te provoque prosperidad, dinero, felicidad. Es un amuleto para felicidad en tu hogar. Pues muchísimas gracias. Gracias. Que te traiga muchísimas gracias. Oye, os dejo jugando aquí a los dos. Esto me lo llevo yo. Gracias, Rafael. De corazón. Un placer enorme para ti. Vamos a ver, apagón noticias. Vamos a ver la actualidad, que solo se cuenta aquí. A ver si es que no es poco. Vean, vean. Bien, aquí comienza Apagón Noticias. El informativo más increíble con sus presentadores, que son los putos amos. ¿Comenzamos, te parece? Cuando quieras. Bertín Osborne, galardonado por el Comité Español de Acnur, ayuda al refugiado por su labor humanitaria. La ONG ha valorado su hospitalidad cediendo su casa e incluso su cocina semanalmente a todo individuo que lo ha necesitado de manera altruista y desintestada. Mi casa es la tuya, es su filosofía de vida. Dos aragoneses denuncian estar siendo acosados diariamente por culpa de un parecido razonable. Vamos a conocerlos en directo. Buenas noches, ¿qué tal? Mira, sabes que te digo, que esto ya está a los co... Es de tanta coña y el... Bueno, vale. Gracias, Carles, Oreol, o como llamas. Un delfín ataca sexualmente a un buceador y un tiburón lo impide. Un grupo de buzos se percató de la presencia del delfín, que tras rondarles en actitud aparentemente amistosa, intentó sodomizar a uno de los buceadores. Providencial fue la aparición de un tiburón que asustó al delfín e impidió que la cosa fuera mayores. Ahí está. El tiburón. Compañera. Ya sigo, ya sigo. Sí, sí, perdón. Y en Noticias del Corazón, el cantante Julio Iglesias ha sido padre de nuevo. Sí, por favor, si alguien lo ve, que se lo comunique. Bueno, bien, y hasta aquí Apagón Noticias. Es que si no se lo contamos nosotros... ¡Anda te vas a enterar! ¡Claro! Sí, es que de verdad... A ver... ¡Uuuh! ¡Guayos, guayos, guayos, guayos! Manu y Silvia, una vez más. Que en China se lo cuentan ellos, ¿dónde se lo van a contar? Ellos hacen aquí más horas en esta casa que Ferreras y Ana Pastor juntos. O sea, están todo el día preparando noticias para contárselas todas a... Pero que... Oiga, pero que todavía queda programa, ¿eh? Pero si solamente tenemos un invitado y todavía van faltando... ¿Que ha venido? ¡Blas Cantó! ¡Blas Cantó! Y a Ismael va a ir... ¡Ah, que van al centro! Pues vayan por Constitución, igual a ustedes, el segundo camino que no... Para que a estas horas... Igual Independencia les tiene un poco atajada. Bueno, en fin. Si alguien quiere ayudarle puede utilizarlo a través de las redes sociales. Puede utilizar el hashtag Almohadilla Anochece ATV, en mayúscula 4. Y así, por ejemplo, pueden decir... ¡Por favor, ¿cuándo sale Tonacho? ¿Cuándo sale Tonacho? ¡Tonacho! ¡Que ¿cuándo sales? ¡Ven aquí! ¡Claro que sí! Hola, amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, amigo. Youtuber de éxito, con miles y miles de seguidores y dos o tres seguidoras. Sí, dos o tres hay, sí. Seguidoras pocas, la verdad. Pues bien, bien, Luis. Bien, 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 bien. Hoy vengo a hablarte de redes sociales, sí, señor. Ah, me gusta. Me gusta el concepto de la red social. De redes sociales. Cuéntame cosas. Pues mira, te voy a poner en situación. Las redes sociales, macho, son ese lugar épico... ¿Sabes qué te digo? Que son épico-fantásticas. ¿Épico-fantásticas? Sí, épico-fantásticas. Además, puede ser lo que quieras. ¿Por qué? Un fotógrafo de éxito, un gran cocinero, una taza, una tetera, un tenedor. Lo que quieras. Mi favorita, de hecho, es Tinder. Twitter, 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 perdón, Twitter, cariño. Cariño, Twitter. Perdón, Twitter, que es que me está contando Luis una cosa que se ha preguntado antes. ¡Que me he liado, que me he liado! No me buscas a mí. Problema, me vas a buscar. Twitter. No, además, mira, lo que más me gusta de Twitter es que puedo seguir a la gente sin que me persiga la policía. Como el otro día en Puerto Venecia. ¿Qué pasó? Pues que me persiguió la policía, claro. Bueno, Tonacho, Tonacho. Una cosa muy buena de las redes sociales, Luis. Sí. En concreto de Twitter. Es que puedes disfrutar del humor de tus humoristas favoritos a toco de un clic. Como Pollo Jiménez, El Monaguillo, Rajoy. No sé. Lo que pasa es que últimamente Twitter está un poco... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que me cago, que me cago. No, perdón, es que mira, lo pienso. Lo siento, Luis. Tonacho. Es que no te puedo tirar cosas, Tonacho. No, es que está revuelto. Es que lo pienso. O sea, te voy a poner cada cosa que digas en properio, pitido que te llevas. Lo pienso me pongo malísimo, Luis. Bueno. No, que estaba ensayando. Sí, que... Ah. Vale. Oye, ¿por qué la gente tiene ya los 280 caracteres en Twitter y yo sigo teniendo los 140? Yo tengo 140 también. Pues sí, pues es que a mí no me da. ¿Cuántos tenéis de aquí? Es que no me da. ¿280 cuántos? Yo 140. 140. Desde aquí, señor Twitter, no me da. No me da, señor Twitter. Que tengo que escribir como los millennials. Ahí, PQC, MG, RFP, QMF. LOL. Luis, LOL. LOL. Nunca he entendido este tipo de cosas. Yo tampoco. Llámame retrógrado. Ni idea. ¿No? LOL. ¿Cuánto llevas tú en Twitter? Llevo mucho tiempo, pero empezó bastante mal mi relación con Twitter. ¿Por qué? Sí, porque cuando me registré va y me dice que tengo que subir una foto de perfil. O sea, es que no entro. Claro. Y de momento, foto desplegable no sé. No hay trípticos, trípticos. Foto de perfil. Luego, bueno, tampoco vamos a relajar la estetis un poco, por favor, ¿eh? Porque tampoco soy el más perjudicado, ¿sabes? No, lo siguiente que te piden es rellenar tu biografía. Sí. La rellenas ahí. Tengo un espacio chiquitín. Yo lo tuve fácil porque soy joven y lozano. Claro. Vale, pero vamos, habría que ver cómo lo pasó para meter toda su vida ahí Jordi Hurtado, ¿sabes? Un cachondo el Jordi. Perdón. Esta bio... Esta bio... Oye, pero dicen que en las bios hay que poner cosas que llamen la atención, ¿no? Claro, porque vale para ganar followers. Entonces hay que hacer, pues yo qué sé, por lo mismo que hicimos tú y yo para conquistar a nuestras mujeres. Mentir como bellacos. Sí. Bueno, yo por ejemplo, ¿no? Que vengo a este programa maravilloso, llevo tres semanas aquí y que vengo a contar mis cosas. Claro. Yo pondría mi biografía de Twitter. Dedicado al humor desde 1980. Claro. Que tienes un puesto de venta ahí de estraperlo o de maletero de tu coche. Pues pequeño empresario. Y te inflas a ganar followers. Claro. Pero followers a cholón, porque además en Twitter no hay amigos como en Facebook. Sí, cholón. No hay amigos como en Facebook. En Twitter lo que hay son followers. 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 Que la palabra... La palabra es complicada, tío. Followers. Tú no ves la cara que puso mi madre cuando le dije, mira, mamá, me está followerando Luis Larrodera. Me dijo, ¿follo qué? Bueno, para terminar, para terminar, gracias, querido público, soy muy majos. Tengo tres ejemplos de tuiteros que te puedes encontrar en Twitter cualquier día. Venga. ¿Podemos ver el primero, por favor? Vamos allá. Ahí tenéis el tuitero Grumpy, odia los lunes a todo el mundo, míralo, con el corazón en un puño nos lo dice. Sí. Bueno, y eso, ¿podemos ver el segundo? A ver. Este es el indignado preocupado por temas que preocupan a la sociedad, ¿verdad? Ninguna verdulería vende nísperos. ¿Qué te parece? Pues indignante totalmente. Totalmente. ¡Queremos nísperos aquí! Nísperos, aunque no sea la época. Claro que sí. Al último, mira, al último, al último. Ah, sí, míralo. Este es el filósofo. El filósofo que te ayuda a hacer aquello que más te cuesta, ¿sabes? Está como la de Frozen. Suéltalo. Aquí, mira, ¿eh? El tiempo nos ha permitido olvidar por si... Hay que soltar y seguir. Pues es lo que hacemos por las mañanas, Luis, con el tema este de la fibra, por favor. Claro, soltarlo. Claro, y seguir. ¡Toracho! Ya está. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, Alma de Cántaro? Pues me voy. Pataliebre. Ah, pataliebre. Que yo te veo en tus vídeos de YouTube y veo que llamas pataliebres a tus seguidores. Pataliebres todos. Oye, tú sabes la cantidad de personas, y no son uno ni dos, ¿eh? Son unos tres o cuatro. Pero que nos lo han escrito y nos han dicho que haremos que Tonacho nos hable, nos solucione la vida. Yo sé que tú das consejos a los que te ven. Ah, claro. Soy un gran consejero. Perfecto. ¿Qué te parece? El conseiller, Tonel, el conseiller, Tonacho. El conseiller, el mol honorable conseiller. Tonacho. Tonacho Fonti. ¿Aceptarías un consultorio aquí? Pero, eso sí. Que la gente nos mande a través de Twitter preguntas para Tonacho. ¿Te imaginas el hashtag Tonacho al aparato? Tonacho al aparato. Vale, pero tú tienes que prometerme que... Es que no sabía nada de esto, ¿verdad? No, pero esto está genial. Mira. Me encanta, Tonacho al aparato me encanta. Tonacho al aparato. Entonces, utilizando nuestro perfil en Twitter, arroba anochece ATV, entonces que la gente que tenga la curiosidad, inquietud, la necesidad de que tú soluciones sus problemas o que su dientes en sus desorientadas vidas ponga hashtag Tonacho al aparato. Entonces, nos mandan preguntas. Tú no puedes. Tienes que comprometerte a no mirar esas preguntas porque yo te las formulo aquí. Vale, no miro nada. Y así. A lo Elena Francis del siglo XXI. ¿Qué te parece? Qué locurón, chaval. Vale, vale, sí, sí, acepto. A mitad de la grada han dicho, Elena, ¿qué? Bueno, es igual, tampoco se pasa nada. Pero... O sea, no habéis dado cuenta que habéis sido cuatro o seis las que lo habéis pillado, que el resto se han quedado así a... Ah... Francis. No, sí, sí, vale, vale. Acepto el reto. Claro, preguntadme cosas. Vamos. Pues venga, tono al aparato. Preguntadme cosas. Nos vemos en siete días, señor. ¡Feliz noche! Soy fan de Tonacho, soy fan de Tonacho. Os imaginais, por un momento, en el año 2000, que no había redes sociales, lo que podía haber sucedido el 21 de julio de ese preciso año. Ese preciso año, esa noche, en televisión, hubo un 72,9% de audiencia para un único programa. Un fenómeno televisivo que traspasó la pequeña pantalla. Era la primera vez que se emitía en España Gran Hermano y era la gran final. Da igual que sigas o no el programa, toda España le conoce. Fue el primer ganador, pero es que es muchísimas cosas más. Aquella noche le conocimos y hoy está aquí en directo, en Zaragoza, en Aragón, Ismael Beiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Ole, ole! Muchas gracias Oye, antes de ir, siéntate Siéntate A ver, mírame para allá Hay tan camuflados ojeras, ¿eh? ¿Cómo va, papá? Muy bien Que casi papá hace poco Así papá hace poco Oye, me va a tener Es mi primer lineaire, ¿eh? De invitado No me lo creo Sí, bueno Estuve en uno que ya Le dejó hace varios años de aparecer Que era Crónicas Marcianas Sí, claro Pero lineaire en formato así americano Tipo Jimmy Fallon Ah, bueno, sí Elenon, Conan O'Brien Pero español Y con uno de los mejores presentadores De este país Venga Venga Encantado, ¿eh? No, es por ahí que Trabajas mucho en los ángeles Pero que luego Que Tengo que pedirte el consejo Esto de ser papá ¿Ah, sí? Sí, porque sé que él es un Estupendo padre De dos niñas Se llama Marina Y Jimena Y Jimena, sí Y me encanta tu foto Cuando la subo a las redes sociales Que antes hablaba de las redes sociales Pero bueno, sale siempre de espaldas Nunca sale de la niña Por supuesto Claro, sí Por supuesto Ella cuando ya tengan Poder de decisión por sí sola Y tenga mayoría de edad Y cojan sus móviles Pues que hagan lo que quieran Aurora es tu peque Eso Como la madre Como la abuela Como la bisabuela Y espera un segundito Espera un segundito Ahora 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 Que estaba viendo Digo, lleva un brillo raro ahí Sí Oye ¿Te das cuenta que el primer amor No llega siempre en ese orden? No Hasta que no tiene un bebé Qué bonito lo que acabas de decir Ismael Pues lo verdad Qué bonito Aunque mi mujer siempre está un poquito diciendo Y yo Igual tú eres Empata Empata con Empata con la niña Sí, normalmente cuando Cuando Iba a decir ¿Cuántas de aquí sois mamás? Pero es que son muy jóvenes todavía Pero verdad que cuando Eres mamá El papá se hace transparente inmediatamente Es el que está ahí Más que transparente Incordia también Que sí Sí, también Es ese momento en el que nos volvemos Oye Hablaba yo del 21 de julio Supongo que esas fechas Son inolvidables para uno Fíjate que yo me acuerdo Yo no entendía nada de audiencia Entonces al día siguiente El día 22 de julio Viene el dueño de CPLIN Televisión Con una gorra que ponía Ismael Que yo no sabía quién era Llaman a la habitación del hotel Claro Y abro la puerta Estaba rodeado de guardias De seguridad Toda la planta Claro Que yo no lo entendía Y llama a la puerta Y dice Hola Ismael Soy secundino Velasco Digo Tú que eres un cámara Y era el capo Era el capo Y luego me dice ¿Sabes que ayer tuviste un pico De un 89,9%? Eso para que la gente lo sepa De cada 100 personas Que vieron la televisión Esa noche En España Casi 90 89,9% Vieron gran hermano En un momento concreto Entonces yo le decía Yo la asimilaba Como soy ingeniero Pues la asimilaba Los rendimientos térmicos De los motores Que tienen que estar Próximo a 100 Y decía Muy mal, ¿no? Y decía Muy mal ¿Qué esperabas tú? Eso es histórico Claro, entonces ya me explicó Que costaba ¿Y qué esperabas tú Cuando entraste a gran hermano? Nada Yo pensaba que nadie lo veía Os lo juro Yo estaba sentado allí Era un formato nuevo Y digo ¿Quién verá esto? Gente en una casa Bailando Bañándonos en la piscina Diciendo tonterías ¿Quién verá esto? Porque claro La gente lo que ve en televisión Es un fenómeno histórico 17 años en antena Eso es un privilegio De pocos formatos El 1, 2, 3 No lo vamos Bien Estamos hablando De otras temporadas De otro tipo de Casi de televisión Pero es verdad Que en los programas En las galas Tú ves resúmenes Que muestran Lo más divertido Lo más atractivo De lo que da de sí Una semana Pero allí supongo Que también tendríais tiempo Para el aburrimiento ¿No? No Yo no me aburría De verdad que no me aburría También porque teníamos Un estructurado a la casa Y es algo que yo siempre Le aconsejo a los directivos Al equipo que conforma Zeppelin Que son los creadores Del formato año tras año Le digo Hacedla más normal No hagáis un resort No pongáis una piscina Por medio Unos salones enormes Haced una casa normal Que cualquiera pudiera Identificarse con una casa O con esa casa Que ha alquilado alguna vez Para irse con los amigos Hacedla más normal Coger perfiles de todo tipo No todos con tatuajes Coger perfiles Que cualquiera de Cualquier persona pueda decir Yo me identifico con este tipo Soy como él Me gustaría conocerlo Pero porque tú eres una persona Muy normal Ismael La gente lo que Tú te has ganado El cariño del público Es porque Independientemente Que ganaras ese concurso Que como dije antes Fue tu tarjeta de presentación A nivel nacional Evidentemente Pero ven en ti No sé si estáis de acuerdo Una persona normal Cercana Con la que te puedes Ir a tomar una caña Amigos Mira Hablas tú de amigos Esta foto Vuestra edición Ah pues sí ¿Cuántos amigos hay ahí? Yo sé que hay algunos muy buenos Junto Todos ellos Justo ellos Y algunos más Tenemos un chat común Que se llama Gran hermano original De whatsapp Y cada día nos mandamos cosas La coña de ayer hasta hoy era Empezó a Iván a decir Una palabra terminada en muralla Por ejemplo Y yo le seguí con Vamos a tomar una caballa Y luego siguió todo el mundo Haciendo rima con La palabra Que siempre rimara con la anterior Con muralla Caballa Uruguaya Guacamaya O sea que es lo típico El típico grupo de whatsapp Que tú vuelves una hora después Y tienes 180 mensajes por leer Ojalá fuera Ojalá fuera solo 180 ¿Qué dices? Además Seguimos muchos gran hermanos Somos como los ristos mejides Del nuevo gran hermano Y siempre Iván sube la audiencia Cada uno hace un comentario Yo intento positivarlo todo No chicos Esperaros que ahora seguro que arranca Estamos todos como La mayoría indignados De ¿Por qué Ahora sucede esto? Bueno El día a día Incluso creo que Voy a ver porque me he traído Lo tengo en modo avión Ah vale Me he traído el El móvil Para ver los últimos whatsapps Que hayamos escrito ¿En serio? Sí, sí, sí Entonces ves Gran hermano original A ver yo Con tu permiso Mira lo que ha puesto El cabullo Lo puedo mostrar ¿No? Por favor Venga A ver Gran hermano original Ahí veo que está Ania Mabel Iván Jorge Berrocal Un más 34 Y pone Dice que traslada su planta de producción A Cádiz Que generará 2500 puestos de trabajo Cádiz ha mandado un comunicado Diciendo que esperen un poco A ver si se arregla la cosa Eso Iván Ya veo que aquí lo pasáis bien Y aquí Ahí es vuestro paisano Vuestro paisano Jorge Berrocal Que se casó hace poco Se casó con una chica dominicana Y oye Algo que no sabéis vosotros Que me imagino Que a los que los conoce de cerca Seguro que sí Jorge Berrocal Un tío inteligentísimo Es una persona Que tendrías que tener De colaborador En este programa Porque es un bicho Es un animal de televisión Es muy inteligente Una persona que lo mismo Yo tengo siempre mis dudas Sobre por ejemplo Lo que está sucediendo Siempre en Cataluña Digo oye ¿Tú qué opinas de esto? Y te lo argumenta Con un ¿Sabes? Te argumenta con una firmeza No lo conozco Hemos intercambiado Algún mensaje Por redes sociales Pero no pasa de ahí Yo no tengo la verdad Que tendría que conocerlo Porque una persona Inteligentísima Hombre a él Sí que tiene ese peso De la pierna encima Que no levanta la cabeza Claro Pero por la sevillana Que supo Capturarlo Ahí no vamos a entrar Lo que sí que quiero es Fíjate De hecho no vamos a entrar A ningún sitio Vamos a salir Sales de la casa De Gran Hermano Y vuelves a tu Cádiz natal Sí Y allí tus paisanos ¿Qué? Yo no me lo creía O sea Sales el 21 de julio Te mandan A Grecia En un barco A recorrerla En la griega Y de repente Te cruzabas con un barco Que veía una bandera española Claro Yo soy marino mercante Ingeniero superior marítimo Y te cruzabas Con un barco Y hay un barco español Y te quedabas mirándolo Y de repente Era todo el barco Y esta gente ¿Por qué sabe mi nombre? O sea entonces Claro Te iban un poco ¿Fuiste solo en ese barco? ¿O estabas un...? No Bueno sí Fui acompañado con una revista Con un fotógrafo Yo no entendía nada Te pagaban una pasta ¿Sabes? Y yo no entendía Por qué me tenían que pagar Siempre decía ¿Por qué me pagan tanto dinero? O sea yo las asemejaba A los sueldos ¿No? Que había cobrado ¿Se te pagaban mucho dinero? Barbaridad Espérate un segundito Por favor Buenas noches Iván Hola Hola Iván ¿Cómo estás? Iván Armesto Un aplauso para él Hola 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 Iván Muy buenas noches ¿Cómo estás? Hola No soy Iván Soy Mari Carmen Hola Mari Carmen ¿Cómo estás? Soy la dueña del Mala Sombra Que me acuerdo Cuando iba a eso En Zaragoza Y bueno Fue el día que dejó de beber Ya te vale a ti Ya te vale Oye Iván Gracias por atendernos Que sé que estás ahora En mitad de un rodaje De una peli Con Mario Casas además Que Iván De verdad ¿Dónde te lo hago? Será un invitado Como tenéis Tiene tan buen equipo Digo Lo está clavando la voz Ponía cara Claro Tú no lo estás viendo Pero Ismael ponía cara Es decir Pues para llamarse Mari Carmen Tiene voz de tío Oye Dice que le pagaban Mucho dinero Aquí el picha ¿Lo vale o no lo vale? Bueno Le pagaba mi parte también Ah vale Que había ese punto Le pagaban lo mío Yo mira Y eso lo sabe Iván Y lo sabe por ejemplo Directivo de Mediaset Directivo de Zeppelin Que ellos saben que Sinergia en la vida En el día a día En un bar O en un plato de televisión No he encontrado tanta sinergia Como puedo encontrar con Iván O Iván conmigo O sea que Solo una mirada Sabemos lo que tenemos que hacer Y qué es lo que tenemos que decir Les pasaba Típico también Era Es un tema de altura Ismael Sí pero se llevaban a muerte Y tú y yo no Y yo recuerdo Mira Con Iván He tenido la suerte De participar en otros rallies Que se llamaba Expedición imposible En cuatro Y el Y ya me acuerdo De lo alto de una duna En el Sáhara marroquino Mirábamos Y sabíamos Por dónde teníamos que tirar Y lo que teníamos que decir Solo con la mirada Entonces Y de ahí A medida que pasaban los días Teníamos algunas palabras claves Que ya sabíamos Que si teníamos que aceptar El reto que sucedía ese día O no Yo recuerdo que A los marroquíes le preguntábamos ¿Cómo se gana aquí? Y te decía Porque no hay gente más inteligente O son muy inteligentes Son de las personas más inteligentes Yo he conocido Que los marroquíes Te decían Paciencia En la vida Paciencia Y es verdad Y con paciencia Llegamos hasta la final Bueno Imael No te ríes Que me han puesto el teléfono Para decirte cosas Eso Dinos algo Porque es verdad Que al final ¿Cómo es el Pisha? Bueno pues Es un buen amigo Mira Por deciros algo humano Y aparte de las bromas Y tal Hace cosa de un mes Falleció uno de mis hermanos Y mi hermano pequeño Estaba en Tenerife No tenía posibilidad De ir a Asturias Y Ismael cogió un avión Y se fue para ahí A acompañarlo O sea Para decir lo que es Ismael No solo para mí Sino para mi familia Y mis amigos Y ahí es donde Se ven las personas La verdad Después de 18 años Y de la amistad Que llevamos estos 18 años Pues no solo es Un hermano De la televisión Sino que es un hermano De la realidad Un hermano de la vida Y de hecho Sí Y de hecho Nos llamamos bro Cada vez Bro O sea Los mensajes Con él en whatsapp Bro ¿Puedes hablar? Sí bro ¿Cómo estás? Todo es bro Bueno Iván Muchísimas gracias Por haberte acercado aquí Al menos telefónicamente Espero darte un abrazo pronto En persona ¿Vale? Bueno Estoy por aquí cerquita En Barcelona Un beso a todos Chao Y ánimo Es muy gracioso Porque algunas veces Que ha actuado en Bueno Sigue siendo español En Cataluña Algunas veces Que ha actuado allí En Barcelona Pues le he invitado A que venga Y yo le digo siempre A un camarero Ahora que no nos oye Oye Mi hermano Lo que pida Iván lo que pida Sí, sí Pero es que él pide demasiado Y llega un momento Que lo subo a lo menos Al escenario Venga Vente conmigo Que vamos a hacer Un juego de improvisación Que no quiere que improvise Se da la vuelta Siempre hace un calvo Donde esté Digo, tío Por favor Por cierto Que tú estás aquí Porque tu faceta de monologuista Que además La que estás desarrollando Y que te está yendo muy bien Que estás ocupando Sí, dentro de tres días Es decir, miércoles, jueves O sea, hoy estamos miércoles El próximo sábado Viene sábado 11 Vas a estar actuando En Zaragoza En Dalux Que tienes que ir Es un lugar fabuloso En la Plaza del Pilar En Dalux Los mejores monólogos de Zaragoza Se hacen ahí Y ahora se van a hacer mejor Porque lo dirige Un tío fuera de serie Y es entrada libre Sí, entrada libre Que es bueno Hasta completar aforo La gente tampoco se confía mucho Y además Traigo un nuevo espectáculo Se llama El Profesor Por la cara Lo voy a estrenar allí Ah, ahí estamos Pues directamente Ya está Me la voy a jugar Pues damos la invitación En la Plaza del Pilar Este domingo A partir de las 11 Si no me equivoco No, no, el sábado El sábado, perdona Eso es verdad El domingo también El domingo seguirás haciendo monólogo Porque a las 12 llega seguro Pero vamos Que vas a estar por ahí Sigues también de gira Con José Boto Con los Blues Borders Que además estáis actuando En el Teatro Príncipe Pío Estuvimos a finales de octubre Maravilloso Fue un éxito la verdad Y también se nos va la olla ¿De qué manera se nos va la olla? Que terminan los técnicos del teatro Diciendo por favor Que lleváis dos horas Cortar Cortar ya Que estamos como locos Por irnos a casa Ismael Aprovechando que tú estás aquí Yo sé de una persona al menos Que no se va a perder tu espectáculo El próximo sábado Y es el fan Más fan Pero o sea Tú imagínate un fan Este es el mayor fan del mundo De algo Pues este está por arriba Y está aquí Se ha enterado que tú estabas Es fan de Gran Hermano Un fan de Malveiro Joaco Maravilloso Por favor Bueno Soy fan de Gran Hermano 1 Hasta unos niveles ¿Hasta qué niveles, Joaco? Me enganché muchísimo Al principio no lo veía Pero como luego todo el mundo Si no, no sabías De qué hablar con la gente Eso es verdad Es que decía Y se ponían a hablar De Ania De Iván Y decías tú Pues lo voy a ver Y me enganché de tal manera Pero es que los veía dormir O sea Luego hubo un momento Que por la noche Yo me quedaba Yo era fan de la gente Que dormía Que yo os veía dormir Estabas ahí mirando Y dices Mira, mira, mira Isma se levanta a mear ¿Sabes? O fulanito ronca Estabas ahí enganchado Pero hasta tal punto Que es que encima Os admiraba un montón Porque os pegabais Una media de 10-12 horas durmiendo Os levantabais Y ibais al sofá Pero es que luego Dormíais siesta Claro, mira O sea, hombre Así salieron con una piel Que vamos Yo vivía en Cádiz En un piso De 60 metros cuadrados Con mi madre Mi padre Mi hermano Mi hermana Un perro Canario De todo Aparece una casa Como esta Con piscina Huerto Gallina Digo Vida de jubilado ¿Sabes? No tenía preocupación ninguna Pensé que lo malo era Que yo entonces curraba No dormía por la noche Pero es que luego Yo renunciaba A mi siesta Por veros dormir la siesta Que es como si te dice Tu pareja Te dice Cariño Hazme el amor No, que estoy viendo porno Era un poco lo mismo Era absurdo Yo no sé que hacía allí Estaba enganchado Y cuando entró Íñigo ya Que Íñigo ya era el profesional De no hacer ni el huevo Era Encima yo me identificaba Porque estaba en esa adolescencia Ese momento ahí Tiradete ¿Te identificabas con Íñigo? Totalmente Esa época de tu vida Ese polo verde Que bueno, verde Que lo compraría blanco Ese polo verde Fíjate lo que le pasó a Íñigo Es que he encontrado De los primeros fans de Íñigo Que tendrá muchísimo Es que es muy fan de todo Es que es muy fan Pero el que es fan de Íñigo Es que tiene la misma personalidad Que él Claro Está abierto Íñigo sabe que le pasó Que fue a comprarse ropa Para entrar Y se compró Cuatro polo verde iguales Seis calzoncillos iguales Entonces parecía que nunca Se cambiaba de ropa Ah, pero lo que te diera La que te decía Tiene los mismos calzoncillos Y al ver que el chaval se lo cambiaba Yo conservo uno de los polos verdes De Íñigo Me ha caído un mito Porque yo estaba en esa época En la que te pegas todo el día Con la misma ropa Te acuestas con esa ropa Y luego dices Al día siguiente ¿Qué me pongo? Ah, no, si voy vestido Yo estaba en esa época El caso es que Yo estaba enganchado Sobre todo a un hit Que popularizasteis Que igual la gente conoce Que es ese que decía Palos granos Polvo de talco Palos granos A ver Venga, se lo sabe Polvo de talco Yo de verdad Palos granos Polvo de talco Palos granos Os valoro mucho Que no tenéis intimidad Y te voy a contar Por qué fue lo de Polvo de talco Iván y yo cantábamos Lo de Don't Worry Be Happy Que nos gustaba Entonces estábamos en la piscina Los dos cantando Don't Worry Be Happy Íñigo que entraba Ya Habiendo comenzado el programa Es decir Semanas después Él se pegó a nosotros Yo no lo entendí Pero Iván sí entendió Que él se pegara a nosotros Porque él Más o menos Se daba cuenta Del fenómeno Que está sucediendo Gran Hermano fuera Me lo confesó Después de terminar Gran Hermano Entonces Él se pega a nosotros Porque al parecer Él consideraba Que éramos los más divertidos Claro, sí Entonces estábamos los dos cantando Don't Worry Be Happy Y de repente dice Íñigo Y le digo ¿Y esto por qué lo canta? Claro Él la estaba viendo Gran Hermano Y estaba escuchando la canción Y un día Estábamos en el cuarto de baño Y él aparece Con Polvo de talco Y empezamos a nosotros A cantar Don't Worry Be Happy Y él tiró el Polvo de talco Para el aire Y dijo Polvo de talco Para los granos Nos hizo tanta gracia Que nos quedamos Cambiamos la letra Y nos quedamos Con Polvo de talco Para los granos Pues ya está Pues mira Yo he reconvertido He reconvertido la canción Porque yo ahora estoy sufriendo Un gran hermano Se ha instalado mi suegra en casa Y ahora sé lo que es gran hermano Pues que sepa que va a ganar Que va a ser la última En abandonar la casa Sí, sí Estoy por independizarme yo Así No sé llamar a Esperanza No, no Es lo último que se pierde Dale, Joaco Vamos a ver con esa canción A ver, ¿cómo empezaba esta? Decía Me entiende el agua fría Cuando me ducho Me dice Con el pelo corto Ganarías mucho Y ni hablar Ni hablar De bajar al bar No me deja ni bajar al bar Por la noche Está siempre alerta Nos hace dormir Con la puerta abierta Para ver Que no cruja el somier Hasta la boda Nada dejo Este es mi día Cotidiano Mi suegra es como el gran hermano Esto es real como La vida misma Encantado de conocerte Ismael Muchas gracias Un grande Y mira Ya aprovecha Y acompaña a Ismael Que ha sido un lujo Tenerlo hoy aquí Como tú conoces bien el plató Señor, que vaya de lujo Me he quedado con las ganas Hacer lo del DNI Que lo sepas Queda pendiente Para la próxima visita Ismael Meiro Un placer Que vaya de lujo el sábado Gracias Chao pareja Venga Me iba a sentar Pero no me voy a sentar Porque aquí en la noche De que no poco Tienen que suceder un montón Es que estoy cogiendo La medida a la mesa Y me estoy metiendo En unos viajes Con esta punta en el tobillo Me estoy dando Me estoy dando ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que me doy Pues la gente se ríe Y yo lo llevo bien Pero el problema es ella Que se pega una semana Diciéndome Eres torpe Virginia Ven aquí ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Pues mira Toma Ser escocesa Me acabas de dar un gaitazo Exacto ¿Qué pasa? ¿No te gusta Mi gaita escocesa? Sí Muy bonito Sí Mira, espera Cuídamela Ah, que te coja la gaita ¿Quieres cogerme la gaita? Déjame Déjate de gaitas Nunca pensé Que te iba a decir a ti Déjame que te coja La gaita Pero bueno No pensé nada Venga Ay, soy tan feliz Con mi gaita Sí, no me extraña ¿Sabes que la gaita Es un instrumento Que procede de La India? ¿Qué dices? ¿De la India? Efectivamente Pero no es preciosa Pues fíjate Nunca lo hubiera ido Y además es del Siglo octavo Antes de Cristo Oye, por favor ¿Qué te ha astrago La Wikipedia? ¿O cómo va esto? ¿No sabes por qué Te estoy contando todo esto? Efectivamente Me he informado Porque ¿Sabes qué pasa? Que noviembre Es un mes aburrido Es un mes muy aburrido Y entonces he dicho Pues porque Apenas se celebran cosas Y entonces hoy he dicho 8 de noviembre ¿Qué se celebrará El 8 de noviembre? Y se celebran varias cosas ¿Quieres verlas? ¿Has oído? Sí Soy chupaca Vamos a darle Venga, a ver Que se celebra Que se celebra Dale Te juro que no lo he hecho queriendo Mira cómo me pendulea Yo te dejo todo el tiempo Del mundo que quieras Pero he preparado un vídeo Para nosotros Para poder disfrutarlo ¿No le han dado al play todavía? Yo lo he dicho Pero si es que se lo están pasando bien Pues contigo Haciendo de chihuaca Mira, mira, mira Eh, ojo Que es una auténtica gaita escocesa Totalmente Mira, mira Que no todo el mundo sabe tocarla Como tú Espera, espera, espera Que sale el rebaño Mira Por favor Mira, me voy de pastoreo Dale, dale al vídeo Que me voy de pastoreo Que por ahora no entendéis Porque he traído una gaita Pero ahora, después del vídeo Sí lo vais a entender Así que ahora sí Pues bueno Le damos al play Vamos a ver 8 de noviembre Algo se tendrá que celebrar Por ejemplo El día de la dislexia Disléxicos no Loguizante Perdón, perdón También se celebra El día sin wifi Pues ya lo que nos faltaba Para entretenernos Deja, deja Pero ojo Que el 8 de noviembre Es también El día del gaitero Vamos a ver el mundo entero ¿Ya podemos celebrar? Pepín, ¿puedes? Soy gaitero Y no soy asturiano Soy gaitero Y soy aragonés Venga, ¿qué preguntaba? ¿Usted sabía que hoy 8 de noviembre Es el día del gaitero? Bueno, señor No lo sabía, ¿eh? Pues ya lo sabe Entonces, ¿qué es lo que toca hacer hoy? Pues felicitarles Y desearles que pasen Un buen día Un buen día Un buen día de gaitero No te tocan la gaita A ti a menudo Yo, en cambio Me la toco todos los días ¿Te apetezca o no? Agua así difícil Un rock and roll, por ejemplo Un rock and roll Venga, venga A por él No soy muy aficionado ¿Esta qué gaita es, Pepín? Que parece un bazooka Es una gaita alemana Alemana No había visto de cerca nunca una ¿Puedes tocar algo de Juego de Tronos? Si me sale Bueno, bien Si sale con Barba San Antonio Sino la Inmaculada ¡Vamos a conquistar Valdez Partera! ¡Vamos por ello! Se atreve con todo Star Wars Como yo Soy un Jedi Que estuviera en Asturias En algunas ocasiones Esta es la aragonesa Esta es la aragonesa, vale Le he puesto el trajecito de invierno Con el que esto refresca Claro, claro Cumpleaños feliz ¿Ustedes nietos tienen? Me gustará, me gustará Peppa Pig seguro Bueno, pues para mi nieto ¿Qué nietos tiene? 25 y 27 Pues para los nietos de 27 años y 15 Peppa Pig Muy bien Para vosotros Ojalá todos los días Estarán el día del gaitero ¿A que sí? Bueno Algo no habría que descansar ¿Es el día del gaitero? ¿Aquí en España también? Yo lo buscaba en internet 8 de noviembre Día del gaitero Ah, porque en Venezuela También es el día del gaitero Tenemos el origen Del día de la gaita, amigos ¿Tenéis gaita venezolana? No, no, no Es totalmente diferente ¿Entonces cómo suena una gaita? Con maracas Con el 4 La tamborera El curruco Una gaita Yo la leí Porque Fíjate que curioso Peppa Pig Que nosotros con tal de celebrar Estamos celebrando todo mal A mí me ha encantado Yo a partir de ahora El 8 de noviembre Va a ser el día del gaitero Tócate la gaita Pepín Tócate la Ya sabes que es el día Exactamente Lo estábamos celebrando todo mal Sí, es verdad Pero nos hemos pasado muy bien Muy bien Y encima estaba Pepín Banzo Sobre todo tú Estaba Pepín Banzo Un aplauso para Pepín Banzo Qué grande es Pepín Banzo Y un aplauso para él Que me ha dejado esta auténtica gaita Trae Toma Oh, qué bonito Trae que tú no has sabido tocarla Solo has hecho ruido Te he ganado Pero te reconozco Sabes qué ha pasado Que en realidad yo creo Que esto es un poco como Cuando nos dan un balón de fútbol Que tienes la necesidad vital De pegarle patada Pues me has dado una gaita ¿Tú crees que no la voy a tocar? Pero que Eso no es tocar la gaita Lo que has hecho tú Mira, yo te digo una cosa Yo No, no digas ala No te hagas el indignado Mira, yo Me propongo Que me voy a apuntar Estoy ya apuntada en zumba Pilates Toco el ukelele Y me voy a apuntar A tocar la gaita Porque como aprende a tocarla Igual que me la tocas tú la gaita Triunfo Hasta luego ¡Hala, lo que me ha dicho! Nunca me he planteado tocar la gaita Tocaba la flauta en el cole La guitarra un poquito y todo Pero no, no, no Vamos, que no Que no Que me encanta la música Pero no había un cantante en mi destino Cantante ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Tenemos la grada Tenemos la grada así como que de Es una de las figuras emergentes Y además ¿Qué os voy a decir? Si es que se ha ganado Se ha metido en el corazoncito De todos los españoles Porque es un artista así En mayúsculas Y lo ha demostrado Viernes tras viernes En uno de los programas De más audiencia de nuestro país Está con sus singles Triunfando Reventándolo Lo digo yo ¿Lo decís vosotros? Bueno Vosotras Venga, gritad como locas Una, dos y tres Hoy está aquí con nosotros ¡Plaza! Señor Bienvenido Muchas gracias Un placer enorme Tenerte aquí Igualmente ¿Cuántas entrevistas? Esto ha sido espontáneo Esto ha sido totalmente espontáneo Venga, venga Sentadlo, sentadlo Que ya no se sentarían No se sentarían ¿Cuántas entrevistas has hecho tú Desde Tu cara me suena? Por ponerte un ejemplo así Quedarnos Tu cara es mucho más larga Pero vamos a quedar ahí En ese punto Que yo creo que es importante Pues sí Ha sido importante para mí No sé Unas Entre 600.000 y 700.000 600.000 ¿Y alguna en una cocina? No ¿Nunca? No ¡Toma! La primera Vamos Blasca Vente para acá Venga Aquí Toma Mira, ya veas Esto es para ti Ay, gracias Yo me voy a poner por aquí Porque, claro Nosotros queríamos hablar Queríamos hablar contigo Evidentemente Blasca ¿Eres consciente Que eres uno de los artistas De moda de este país, no? Sí ¿Eres consciente o no? Espero No, no lo soy No soy consciente ¿En serio? No Yo me considero cantante Desde hace mucho tiempo Y nunca he estado a la moda Pues es guay Eso estar a la moda Sí Pero no Nunca me lo he planteado Pues eres uno de los artistas De moda ¿Sí? Sí, porque hay mucha expectación Por todo lo que haces Ay, muchas gracias Porque hay muchas ganas De escuchar tus trabajos De tus cosas Bueno, vamos a hacer aquí Unas lentejas Ay, mira, qué bien Me encantan las lentejas Pero normalmente Se tienen que poner en remojo ¿Verdad? A ver, sí Lo que pasa es que aquí Como esto ya sabes Que es televisión Lo que vamos a hacer es Hola amigos Bienvenidos a Cocina con Blas Y vamos a hacer lentejas ¿Algo chiste? No ¿Sí? No, yo no sé contar chistes Lo vamos a dejar Lentejas, si no las quieres Ya sabes Es fácil Te las comes igual Efectivamente Eso es lo que decían Los padres de pequeño Sí, porque Lo de las lentejas Si no las quieres Las dejas Eso como que es un mito ¿Verdad? Es un mito Porque los padres eran Si no las quieres Te sientas hasta que te las comas Y luego ya te vas Eso Era esto de Sí, efectivamente Si no las quieres Las dejas para merendar Y si no para cenar Y si no para el día siguiente Exacto ¿Tú como elaboras las lentejas? Pues mira Yo Como siempre se me olvida Ponerlas en remojo La noche de antes Eso dice mi abuela Pues las pongo en remojo Durante 10 minutos Vale 10 minutitos así Y ya está Hasta que hierve el agua Vale Entonces Lo pongo aquí En el agua esta Ficticia que hay Ahí está La pongo en el agua Hacemos como que tal No desperdiciamos nada Las hemos lavado en seco No desperdiciamos nada Y entonces lo que yo suelo hacer Es echar en la olla Sí La zanahoria Bueno pues vamos a ir pelándolo y trozándolo Porque eso sí que lo podemos hacer Yo la parto ¿Tú en la cocina eres capaz de desconectar? Depende del día Hay veces que me pongo a pensar Y digo no Estás con la zanahoria Solamente con la zanahoria Y es verdad Porque yo fui a un psicólogo hace Hace no mucho ¿Sí? Y me decía Es que tienes que Que tocar Que tocar la sal Ponerte en la cocina Cuando estés al volante Tocar bien el volante Porque No hay que estar pensando en tantas cosas Entonces la cocina es algo que me relaja E intento estar siempre pensando en En eso Porque tú cuando Tú eres un artista Que te viene ya en los genes ¿Tú cuando empiezas? Yo empecé No lo sé ni siquiera Yo creo que Yo no No hablaba y ya estaba cantando Pues mira has hecho otro cintos ahí normalmente Tú hecha, hecha Y luego pues esto Hace mucho que no las hago con chorizo Pero bueno Como esta lo voy a usar Aquí tenemos que utilizarlo Claro Y no lo suelo freír tampoco Porque como ya tiene mucho aceite Lo suelo echar Entonces va soltando ahí en el agua Y va soltando Porque esto lo mejor de todo Es que si hay alguien que ahora mismo duda Y dice Pero esto es una Una travesura Que le han puesto aquí a Blas Hace lentejas No, no Que es que él cocina lentejas Y cocinas bien las lentejas Sí, me gusta mucho cocinar Y sobre todo este plato Hace tiempo que no las hago Mira, hoy ya sí las como ¿A quién invitarías A probar tus lentejas? Pues no lo sé Yo invitaría a alguien Que no No voy a echar tanto Voy a echar poquito Vale De alguien que no No le gusten Sí Para convencerle de que sí le gustan Y que sí se las puede comer Entonces pues Invitaría a alguna persona Que hiciera eso ¿Y tú crees que tuviste que hacer un poco Casi como las lentejas Lo que acabas de decir? Es decir Convencer a la gente Que tú eras algo más Que el componente De una boy band de moda Con muchísimo éxito en este país Como era Naurin Y que había un artista Que además de ser una patita De ese grupo Podía volar en solitario Pues es difícil Porque cuando vienes de un grupo Es normal que Que piensen pues Estos niños no cantan Estos niños pues Solamente son bonitos Y ni eso Entonces Entonces bueno Pues es difícil Convencer al público De todas maneras Yo me tenía que convencer a mí mismo De que podía hacerlo solo Y de que podía estar Sin el grupo Esta temporada de mi vida Porque Te haces Oh Vale Gracias No, no Pero lo digo en serio Es como ¿Dudaste? Claro que dudas Y piensas Y voy a saber hacerlo Sin esas Cuatro patas más Que Bueno Cuatro patas Por dos O ocho O ocho ¿No? Un montón de patas Esas que me ayudan Cuando yo estoy inseguro Esas que me ayudan Cuando yo no sé decir algo Cuando no tengo la voz bien Perdón Entonces Échale zanahoria Total Y no le suelo echar pimiento Le suelo echar un pimiento De mi pueblo Que se llama ñora Que es como un pimiento seco Que está muy bueno Que es como chato Está muy bueno Pero bueno Mira Le voy a echar la pinta Dale play Y que funcione Bueno pues hablando de play Lo que le voy a dar es play Pero a un vídeo Que yo creo que Bueno que lo vemos Lo vemos y ya está Además esto no lo has visto nunca A ver Vamos a verlo Mira Hola queridos amigos Tengo que reconocer Que con la mía Me dejaste absolutamente impactada Lo haces increíble Tienes una voz increíble Y sobre todo Lo buena gente que eres Que yo creo que eso te va a ayudar A llegar al corazón de la gente Mediante esa voz tan maravillosa que tienes Que te mando un besazo Que estoy deseando que coincidamos otra vez Y toda la suerte del mundo Un besazo enorme Y nada A ver si nos vemos pronto Besitos La gran Diana Navarro Casi nada Bueno que te pusiste en su piel Te puse en su piel Sí Y en la piel de muchas mujeres Porque en ese momento Te ves raro Pero dices No es fácil ser mujer No es fácil Esa presión Esos maquillajes Que las hacen llevar muchas veces Los tacones Los tacones Esa al final Como la Hay mujeres que le encanta Pero hay otras que como A veces como se ven obligadas a eso Y yo invito a todo el mundo Que haga lo que quiera en cada momento Que se ponga lo que quiera No, no parece que lo digo No, pero es verdad Que suena como Como A frase motivadora Aplaudidme Lo acabo de decir Eso es bonito No, no, para nada Es verdad Yo pienso Pienso que cada uno Tiene que estar feliz Con lo que lleva Y en ese momento Hice una Diana Navarro Ella me explicaba Que Que se customizaba Los trajes Y todo eso no lo sabía Si lo hubiera sabido Me hubiera salido un poquito mejor Mejor Pero bueno Sí, es que siempre Hiciste una obra de arte Compañero Muchas gracias Es la opinión unánime Unánime O sea Twitter Las redes sociales Que hoy están muy presentes Ardían Con comentarios De todo tipo Todos en positivo Y había bastantes Que de hecho Mira, me conecté ayer Por casualidad Bueno, por casualidad no Porque venías Y por respeto al invitado Volví a ver esa imitación tuya De Diana Navarro Y dediqué un tiempo A revisar comentarios Que había en ese vídeo de Youtube Para empezar Eran todos maravillosos Pero muchos se repetían Y decían En esencia He descubierto a un artista En este programa Estoy descubriendo a un artista O sea, supongo que esa sensación También tú la vivirías Sí, la viví Diana Navarro para mí Fue un antes y un después Y siempre voy de la mano con ella Desde ese momento En ese momento Dejé de ser el El niño del grupo Y pasé a ser Blas el de Aurel Sí, en ese momento Me empezaron a conocer Por Diana Navarro Qué bueno Blas el de Diana Navarro Claro, Diana Navarro Pero No, no entiendo Pero sí, es bonito Es un programa Y Diana Me pusieron nombre y apellido Y para mí fue muy emotivo Y Anastasia te felicita Por Twitter Sí Por limitación Claro, Anastasia Ojo, figura mundial Se permite Bueno, se permite Dedica un tiempo en felicitarte Sí Anastasia Ya tenía contacto con ella Porque en Aurel Hicimos un dúo juntos Who's Loving You Una canción que nos dio Muchas alegrías Y nos abrió muchas puertas A nivel Sobre todo a nivel en España Pues parece Que nos iba a abrir puertas fuera Pero nos las abrió más En España Fíjate Es curioso Y la verdad que Hicimos una relación muy estrecha Y la verdad que es un honor Que ella me dijera Esas cosas tan bonitas Que me dijo sobre su actuación Porque realmente Honestamente No fue mi mejor Pero lo hice con todo mi cariño Y sabía que ella lo iba a ver Y eso me creaba mucha presión Pero fue alentador Que ella me diera su visto bueno Eres muy exigente, ¿no? Demasiado Porque te estoy oyendo Y a todo le pones un pero Lo hubiera hecho mejor Anastasia No fue la mejor Sí, tengo que trabajar eso Y bueno Simplemente agradecer y ya está Pero me quedo siempre en el punto de Bueno, lo hubiera hecho de otra manera Tal Pero bueno, así soy Oye, aquí Yo les preguntaba antes Les decía ¿Y la música qué tal? ¡Ah! Bueno, esa ha sido la respuesta en general A toda cualquier cosa Que tenía que ver contigo Pero luego ya Bromas aparte Decía Es que suena muy bien Es que suena muy bien Ese inrever tuyo Ese single En solitario Que se coloca número uno Spotify En ventas y demás Ahora este borracho irresponsable Que es lo más alejado A ti Sí Porque tú Ni responsable Está quedando claro que no El tema del alcohol O sea, alejado completamente De tu día a día No bebo No suelo salir No soy nada irresponsable Pero ese momento Escuchar una canción diferente Que no hable siempre de lo mismo Que sea divertida Que tenga un punto Que no se parece a ti Y puedas interpretarla Y ser un poco canaria Me apetecía mucho Y el vídeo también Me hizo mucha ilusión Dirigirlo Crearlo Y en compañía De dos amigos maravillosos Dani y Noelia Que me ayudaron en Canarias Que nunca lo digo Siempre me dicen El vídeo es maravilloso Pero nuestro nombre Nunca lo oímos Pues mira Aquí queda constancia Y ellos me ayudaron A crear esa historia Y para mí es muy divertido Imagínate que siempre Tuviera que cantar Mis canciones Sobre Sobre mi vida Qué aburrido Pero bueno Pero imagínate Ya buscamos dos palabras Que sí que se ajusten A Blas Cancho O sea Drunk Unresponsible No No Borracho y responsable No soy Sería Sería Aburrido ¿Qué te dicen? No me lo creo No sería Cabroncete Sí Mira pues ahí es pegadizo Cabroncete Y agonías Y agonías No me agonías Cabroncete Agonías Imagínate Pues puede sonar bien A mí me han dicho Que vas a venir Por esta tierra A desconectar Pero no vamos a decir Bueno vamos a decir un poco zona de Sí puedes decirlo Porque además No sé si es muy grande o pequeño Es muy bonito Lo que sí sé que es muy bonito Sí es Canfran A Canfran A disfrutar del norte Me encanta No lo conozco Me han hablado muy bien De él Y necesito estar ahí A desconectar un tiempo Además me han dicho Que cuando nieva Es maravilloso también Pero te mueres de frío Maravilloso Mira aquí hay un micrófono Y es que ya aprovechando Que estabas tú aquí Y con ese punto que tienes También de experiencia Que tus seguidores y seguidoras Ya lo saben Que has estado En varios programas De televisión Que tu carrera Pues que en tu carrera Está veo veo Teresa Raval Con lo que significa Ojo Que hay que entenderlo así Veo veo Teresa Raval Aquello era increíble En la época En los años 90 Euro Junior Y además hemos creado Un formato nuevo Que es tu cara me ha de sonar Wow Not anymore Sí Tenemos candidatos Para esta primera edición ¿Quién? ¿Quién? Tenemos gente del programa Que dice tener suficiente talento Como para poder participar En un programa Fíjate Tengo un cuerpo de minion Pero ya verá Me encanta Atentos por favor El primero de los participantes Si es tan amable que pase Mira Aquí está Por favor Marcos Mi regedor A ver Hola Me llamo Marcos Soy el regidor del programa Voz en directo Y quiero cantar Esta canción Venga A ver si En mi nacional Si no supe amarte amor No sé qué más voy a cantar Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás No sale el sol Guau Marcos Guau Marcos Si esto lo está bien Si esto lo está oyendo Pastora Soler Ahora mismo tiene una dulcera Que se llama Marcos Sí, un aplauso para Marcos Bueno qué ¿Cuál sería la valoración? Intención Pues que lo hace muy bien de regidor Es un buen tío Perfecto Perfecto Gran valoración Es un buen tío Siguiente participante Tiene que ganar uno A ver Ok Hombre Ezequiel A ver, a ver, a ver Hola, hola, hola Ojo, eh Ezequiel Mi nombre es Ezequiel Soy uno de los cámaras del programa Y me chifla Rafael Rafael Ah, mira, mira ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce La, 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 la La, 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 la ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Los miércoles anochece ¡Ole! ¡Eso! Fíjate ¿Qué valoración? Pues realmente tiene mucho talento Y bueno, pues a mí me ha gustado mucho Le ha puesto mucha intención y mucha pasión Que al final Rafael es toda pasión O sea, que de momento va por delante de mi regidor Con peluca del Rey Melchor Bien, perfecto, muy bien Perfecto Siguiente participante, por favor ¡Hombre! Manu y Silvia De Apagón Noticias Hola Hola, ¿qué tal? Somos Manu y Silvia de Apagón Noticias Y volvemos a dar la nota Por Amaral Ah, por Amaral ¡Guau! Ah, mira, la, la, la... La febrera Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Porque yo Sin ti lo sin nada ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué opinas, Blas? Eva es de aquí, ¿verdad? Eva Amaral, sí Es de aquí, ¿verdad? ¡Guau! Muy bien Muy bien Increíble La verdad Ah, es... ¿Es el veredicto ya? Sí, ya es el veredicto ¿El veredictor? Falta uno, por eso Que falta uno todavía Ah, ok Vamos allá, adelante Vamos, vamos a verlo O sea, Tonacho ¿Qué vas a cantar tú, Alma de Cántaro? Hola, buenas noches Sí Yo soy Tonacho Y perdí la vergüenza El año 97 En un concierto de los inhumanos Perfecto ¿Qué vas a... Brillantina a la otra volta Pantalón ancho y sin voltas Y botitas moquesín El señorito Nadie sabe Ni se explica Si es muy macho Si es marica Para amar es indistint El señorito ¡Qué bonito! O sea, Tonacho Yo esto no lo puedo defender fuera ¿Sabes lo que te digo? Blas, ¿qué te ha parecido? Pues esta interpretación Entre Gracita Morales y Lina Morgan Me ha gustado bastante ¿Verdad? ¡Señorita! ¿Quiere que le ayude algo esta noche? Maravillosa, ¿eh? Está en la invitación El que... ¿Quién merece ganar? El que gana tiene que cantar otra vez Sí Eh... Depende de quién digas Lo sufriremos Sí, pero si no No, sí que cante otra vez ¿Verdad? Venga, ¿quién crees? Pues es que me acaba de conquistar Te lo juro ¿Sí? Venga Redoble Redoble de cucharas Redoble, vamos Mira, lo habéis hecho todos muy bien Pero... Señorita, ¿tiene que volver a cantar? ¡Por favor! Venga Toma a hablar Toma a hablar Toma a hablar Venga Mira, Marcos Solo por escuchar Tengo que decirte que no eres el que mejor lo ha hecho Pero muchas veces hay que premiar el atrevimiento No lo puedo creer A ver, a ver, a ver Venga Con todo lo que he ensayado Brillantina, la otra voz Vuelta Pantalón ancho y sin voltas Y botitas Mocasín El señorito Nadie sabe ni se explica Si es muy macho O si es marica Para mares indistint El señorito Muy bien Muy bien ¡Bravo! Felicidades a todos Buah Buah ¿Qué te parece? Me ha encantado Bueno, bueno ¿Cuánto talento hay en arabón? Escucha Escucha Pumburi Aprovecha Es que lo invita Mira Me calas Porque participar en otros talent show Como Masterchef Que lo hemos nombrado antes Yo sé que sí Tampoco Pero que te lo han propuesto Digo Ah, sí, sí Me lo han propuesto Sí, pero Qué va, qué va Yo me dedico a cantar Y soy feliz Así Te felicito muchísimo Me ha encantado tu Rafael Ojalá me hubiera salido a mí En la primera gala Así Mucho gracia Mucho gracia De verdad Estoy encantado De que hayas estado aquí con nosotros De verdad Gracias ¿Qué te parece Blas? Si este escenario Lo llenas tú con la música Sí, te parece Pues hombre Me parece perfecto Y que cuando tengas cositas nuevas que contar O simplemente Cuando vayas a Canfrax Y pasas por aquí Y es miércoles Te vienes Que será un placer Volverte a tener aquí Con nosotros Don't tell your mama She doesn't know Your dress looks better When on the floor Don't tell your father Cause he'll go mad He doesn't like me Like me in your bed Oh, if they only knew All the dirty things you can do You feel the love That is under school Oh, no Oh, no We're drunk and irresponsible We're gonna act like animals And get a little sexual But no one has to know No, no, no 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 Oh, oh, oh We're drunk and irresponsible We're gonna act like animals And get a little sexual But no one has to know No, no, no No one has to know No, no, no We're gonna act like animals We're gonna act like animals And get a little sexual But no one has to know No, no, no No one has to know No, no, no Here we go Just keep it Oh, wow Let's keep it irresponsible Here we go Just keep your body on the floor You know we like it We like it When we're drunk and irresponsible We're gonna act like animals And get a little sexual But no one has to know No, no, no No one has to No, no, no Hey! We're gonna act like animals And get a little sexual Yeah No one has to know No, no, no No one has to know No, no No one has to know No, no We're gonna act like animals And get a little sexual But no one has to We like it No, we like it We like it Yeah, yeah, yeah ¡Vamos! 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 Han emplatado las lentejas ¿Eh? ¿Qué están ahí? ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Míralas! 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 Así me salen las lentejas, chicos No me olvidéis ¿Habéis visto? Oye Que estamos aquí con todo el equipo Que estamos Blas Chicos, juntaros para acá Mira, toma Llévate las lentejas de Blas Cantu Y ahora que estamos todos aquí y hoy que hemos estado hablando con música ¿Lo has pasado bien, Blas? Superbien Y oye, como dicen los grandes, eso de pierna derecha y agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. ¡Hasta la semana que viene!